Hola, yo soy Vane y yo soy Will y hoy vamos a hacer un nuevo video En el video de hoy estamos en zoológico Buin Y este zoológico está ubicado en otra comuna que es la comuna Buin Por eso se llama Buin Su No sabía eso, pensaba que se llamaba así porque era un nombre comercial Y el Su es por zoológico pues Ya todo eso lo sabemos Hoy quisimos venir, mostrarle un poco lo que es el zoológico y también manejarle los precios Que es lo que siempre hemos querido estar haciendo ¿Cómo llegamos aquí? Se puede llegar, tenemos entendido de dos formas Una es por el tren, el tren central se llama Porque queda en la estación central Y otra son por unos autobuses, por unos cabines En fin, nosotros llegamos aquí en el tren central Y tuvo un valor de $1.500 pesos y de $1.500 pesos de vuelta Adicional, si no tienes la tarjeta, me 300 la tarjeta Exacto, en total gastamos $7.300 pesos en pasaje con la tarjeta Y de vuelta los dos y una tarjeta porque no tenemos que dar la tarjeta Algo que también debes saber es que esto, si te vas a trasladar desde Santiago Aquí está en la comuna Buya, en el Buyn Sur Y vas a venir en tren, en el tren central Ellos tienen un horario de partido O sea, no es que tú llegas y simplemente te montas y ya no Como dentro Exacto, no, ellos tienen un horario establecido Por lo menos nosotros llegamos a las 11 de la estación Pensando que nos íbamos a montar nada más Y tenía el horario de salida del próximo tren Era a las 12 Bueno, entonces aquí está Vamos a conocer el zoológico El precio de estas entradas normalmente te cuestan $9.000 pesos Pero nosotros lo compramos online, o sea, por internet Y vimos que habían descuentos Entonces esto no es que siempre Pero sí antes de venir al parque Si puedes y tienes la facilidad de poder pagar Vía internet Métete que puede haber descuentos Entonces a nosotros Mientras normalmente cuesta $9.000 Nosotros la pagamos en $6.250 Mientras los dos gastamos $13.000 pesos en las entradas Cuando íbamos a gastar $18.000 Entonces por ahí nos ahorramos $5.000 pesos Y aparte de esto Adicional a esto Pagas una entrada de un show marino Que por lo menos ahorita vamos a ir por allá Y esto nos cuesta $1.400 pesos según la página en internet Aunque aquí vi el cartel y dice $1.200 Cuando en la publicidad de internet te dicen Es que si compras la entrada general Quieres también la del show marino Entonces te queda en $1.200 Pero viendo aquí Creo que es lo mismo Es el mismo precio Es el mismo precio Así que nos engañaron Y nos estafaron Adicional, si compras las entradas por internet Vas a ahorrar papel y eso Porque creo que te dan una entrada O sea, había gente con el papelito Para que tú entrares y te lo escanearan Así no usas ese papel innecesario O la compras en internet Y traes tu entrada en tu teléfono Y ya vienes directamente Y te ahorras fila Te ahorras todo Te ahorras problemas Te ahorras papel Que es lo más importante Pero aquí dentro del parque Hemos visto que hay lugares de reciclaje Donde puedes reciclar también las botellas de agua Como otro tipo de cosas Y también venden jugos y bebidas Que los puedes comprar ya En un vaso reutilizable Que te cuesta $1.000 pesos El lado del zoológico Está ambientado como en África Y está súper bien ambientado Como pueden ver en los videos Y siento que en el momento Va a ser una culebra Mi amiguito Y abuelo Odia las culebras Yo no estoy muy de acuerdo Con los zoológicos O sea, sí y no Pero no me gusta mucho La idea de ir a un zoológico A ver animales encerrados Porque ay, qué entretenido No me da cosita ver animales encerrados Así que voy a ver Qué tal es este zoológico Porque en Venezuela Solo fui a un zoológico No sé si lo conocen Alguien de Venezuela Que me vea el zoológico Que era guau Y eso era atroz Pues para los animales A mi parecer, no sé Yo también estoy de acuerdo con Will Con respecto a lo zoológico Y los animales encerrados Tampoco estoy de acuerdo Aunque también estas cosas Estos zoológicos los crean Para tú poder ver La variedad de animales que existen No es la manera Lo sé Pero hay que buscarle La lógica a las cosas Otra de las cosas Por la que también venimos aquí Es porque Cuando vimos la calificación Los comentarios Dentro de Este zoológico Decían que los animales Tenían mucho, mucho espacio Y que eso lo hacía Diferente a otro zoológico Y aquí están los monos Aquí no estaban descubiertos Como lo estaban en el zoológico De allá de Venezuela Estaban descubiertos Y hacían maldades Literalmente maldades No hacían cosas muy adecuadas Para los niños Ellos estaban viviendo su vida Pues Pero Hacían maldades Le orinaban a las personas Le robaban las cosas A las personas Hacían maldades Estaban haciendo monadas Estaban haciendo monadas Bueno, ahí están los monos Y aquí está el mono Que todavía me está viendo Fijamente Yo creo que no está Estaba viendo Yo creo que tenía Los ojos cerrados Pero está durmiendo Pero hay uno Que está súper relajado Quisiera tener ese Ah, sí Tiene como paz mental De calma Como ese mono Ahora vamos a ir a ver A los leones Ya que Will salió corriendo Salió corriendo Son carnívoros Obviamente Así que si Wilfredo Se mete ahí Con lo jugoso que está Se lo comen Es increíble Como te venden Toda la experiencia Esto yo jamás Lo había visto Wow, si lo haces Es una linda Mira Te puedes tocar La melena Que le digo a Will Si se siente como mi cabello No, ahora Esto se siente Como decirte Eso es como Le falta Como paja Acondicionador Es como paja Y ahora sí puedo creer Que su melena Le protege el cuello Cuando ellos atacan Con otros leones Porque esto Es una buena armadura Esta broma Es bastante Potente Y La lengua La tiene aquí Y si esta es su lengua Rolo de lengua Porque con un lenguatazo Ya me morí Esto es piedra pura Chicos Pero bueno Bueno una de las cosas Por las que Mira la girafa Una de las cosas Por las que vine aquí A este zoológico Es porque yo jamás En mi vida He visto una girafa Te lo juro Y acabo Bueno Acabo de ver la girafa Y es increíble Lo grande Que son O sea En mi vida Me fuera a imaginar Un animal Tan grande O sea Es que no es Grande así Si no es grande De largo O sea Es increíble Es increíble O sea Y siento que también Por eso existen Los zoológicos Para poderte mostrar Las maravillas Que existen En cuanto a animales En cuanto a todo Porque Bueno Los zoológicos Lo que te muestran Son los animales Pero dime tú Cuando yo Iba a ver una jirafa Si los zoológicos No existieran Me gusta Este zoológico Porque realmente Veo que hay Bastante espacio Bueno Igual ustedes Lo están viendo En los videitos Que lo estamos haciendo Claro No es el espacio Como De su hábitat Real Pero Es un espacio Que creo que Ellos pueden caminar Y sentirse libres Y no atrapados Dora la exploradora Cuéntanos ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde? Pues no hay elefantes Porque no hay el espacio Y también Porque los elefantes Los estoy leyendo Que es allí Viven de 5 a 6 En manada Viven de 5 a 6 Entonces si están solitos Se van a deprimir Y se van a deprimir Y se van a deprimir Y se van a deprimir Además caminan Hasta 10 kilómetros Diario Y si no tienen el espacio También Entonces Son el elefantes Muy sencillas Está bien Porque O sea No lo están haciendo Como por dinero No me interesa el elefante Quiero que paguen Para que lo vean No lo están haciendo Por el elefante Así que no lo tienen Buenas condiciones ¿Por leer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que vimos este restaurante cuando llegamos quisimos comer ahí, así que vamos a... Comer Este restaurante es Hakuna Matata y es interesante porque tiene como un solo menú porque es un restaurante como tipo buffet, pero hay un solo menú y creo que cambiará por día o dependiendo de la disponibilidad de las comidas que hay, porque te ofrecen como 3 comidas y 3 variantes, pues nada más Entonces uno va, cancela primero, luego con una bateja, porta tu plato, haga las ensaladas que quieras que haya en el momento luego vas al lado de comidas calientes, te dan la comida, te cambió lo que hay y así sucesivamente te dan la bebida y te incluye un post Incluye el plato, o sea, el plato valiente, más ensalada, más una bebida y un postre También tienes la opción de comprar estos valsitos reutilizables que están súper geniales como diseño y realmente había uno de un león, había uno de un pingüino y este de cebra Yo quería el de león o del pingüino, no había segmento con el de cebra, pero también está genial Y ya, esto fue todo, el precio de cada plato, cada combo es de $8,900 pesos Y del vaso, si quieres el vaso adicional, tienes que agregarle $1,000 pesos más Y luego, si quieres, puedes recargar la bebida por $800 pesos El precio normal creo que es $2,200 o $1,000, no recuerdo, pero es más de $1,000 Pero si tienes el vaso, te cargas solo $800 pesos Creo que es para incentivar de que compres el vaso y no uses tanto plástico Bueno chicos, ya terminamos de comer, ya aquí tenemos nuestros postres y helados Había muchos otros postres, pero nosotros preferimos helados porque está haciendo mucho calor Y terminando de comer, terminamos este video Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que les sea útil este video Para que cuando ustedes quieran venir y quieran saber los precios, nosotros se los estamos haciendo saber por este video Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, como dijo Vanessa, que lo hayan encontrado interesante Y así pueden ver que se pueden hacer varias cosas en Santiago No solo en el centro, no sé, sino que hay zoológicos en otros lugares Y eso es lo que tratamos de reflejar en nuestro canal Lo que queremos mostrarles es lugares que pueden ustedes conocer cuando vengan a Chile Y para que sepan cuánto van a gastar Espero que les den me gusta Un dedito arriba si les gustó este video Y si no les gustó, adivinen qué, dale like también Y suscríbanse, recuerden que eso es lo que nos ayuda a nosotros A seguir haciendo este tipo de videos Coméntenme ahí abajo qué les gustaría que visitáramos Y si les faltó alguna información en este video que ustedes quisieran que lo aclaremos Y nosotros se lo estaremos respondiendo ahí abajo en los comentarios Entonces sígueme a mí en Instagram también A mí como VanessaP18 Y a él como... V-W-R-S-E Yo se lo he dicho muchas veces, ¿no? Sí, Ana en las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en el próximo video